Cuando un trabajador pierde varios familiares simultáneamente, las licencias de luto deben acumularse. Si el trabajador decide renunciar el mismo día de los hechos, es recomendable que el empleador acepte su renuncia. En dicho último escenario, ¿la liquidación debe contener el pago de la licencia de luto no otorgada? Bueno, entonces, varias preguntas relacionadas con la licencia por luto. Recuerden que la licencia por luto está reglamentada en la ley 1280 del 2009, que dice que los empleadores están en la obligación de conceder al trabajador en caso de que fallezca su esposa, a su esposo, compañero permanente, sus hijos, bueno, hasta el segundo grado con sanguinidad, primero afinidad, en fin. Ahí ustedes están viendo las personas que cubren la licencia por luto, ¿sí? La licencia por luto son cinco días, cinco días hábiles de descanso, bueno, aunque no podríamos decir descanso, sino un tiempo para que la persona se tome su tiempo, para que la persona pueda recuperarse un poco, ¿sí? Entonces, son cinco días. Y finalmente nos dice este artículo que es el único que regula la licencia por luto, dice la grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto, es decir, uno no puede decir, ah, tengo grave calamidad doméstica y luto, no, que es lo mismo, no, son distintas, ¿sí? Y dice finalmente que hay que presentar una certificación. Si ustedes ven que este es el único artículo que regula la licencia por luto, si ustedes leen allí y se dan cuenta que en ninguna parte prohíbe la simultaneidad, ¿sí? Y si no está prohibido, quiere decir que se puede, que puede ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Qué es la simultaneidad? ¿A qué me refiero con eso? A que listo, se murió una persona, dos días después murió otra, ¿sí? Ahí hay dos licencias por luto simultáneas, porque a este le arrancan los cinco días y resulta que cuando llevaba dos días fallece, entonces luego inicia la otra. Entonces puede darse de forma simultánea, ahí lo importante es que se puedan dar esos días, ¿sí? Y que la persona efectivamente justifique y sea una de las personas que están dentro de estos grados de consanguinidad, civil, de afinidad y demás. ¿Listo? Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.